¿Me oyes? No, dale, cuando quieras Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya no se arrastan Tú me das lo que no me giras cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en constante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás Retreviendo tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya no se Tan solo tú Me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya no se Ya no se Vámonos parties Vámonos Perdón El cielo que jamás podré coger Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me vas La vida que yo siempre quise pararme La vida que yo siempre quise ir Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú se vea Lo es imposible, ya lo sé Te doname Te doname Lo es imposible Es imposible Te doname Te doname Te doname Te doname Te doname